En este contacto diario en el día de hoy, que es el lunes, inicio de una semana donde nosotros, ahora nos queda otra cosa que comentar a ese que todo lo puede, porque al fin, al cabo, que va a permitir eliminar las mentes, los médicos, los científicos de nuestro gobierno, para que detenga esta pandemia que está habitando. Deseamos en principio del programa que vamos a hacer contacto con el diputado de la provincia de Guadalajara, el Franklin. El problema, precisamente, lo tenemos en la pérdida de la provincia de Guadalajara. Nos saludamos y le damos la bienvenida. Saludos, Franklin. Buenos días, Víctor, la comunidad, a todos nuestros pueblos que están viviendo este angustioso en el momento de hoy con el coronavirus. Así es, Franklin, veíamos en el día de ayer que usted daba una declaración a donde decía que al presidente Danilo Medina, los funcionarios de aquí de San Francisco de Macariz, nos le estaban engañando. ¿Por qué Franklin Romero se expresaba en esa manera? Eso se preguntó por la convicción. Porque Franklin es diputado de la constitución de la parte de nuestra autoridad, pues, dijo al presidente de que sus funcionarios lo están engañando. Bueno, pues, mi verdadero, Víctor, lo primero es que en el día de ayer se quedó con el presidente de la justicia. Lo que estamos viviendo en San Francisco de Macariz con nuestra gente, en el momento de lo que le está presentando el presidente de la justicia, el Congreso, a través de la ley de discusión que permite al estado de la ministra, lo que está por el poder ejecutivo, pues, se le aprobó. Y justamente se aprobó, es lo único que hemos aprobado, podemos aprobar, lo que estamos, para dar la facultad a poder ejecutir unas ángeles, la facilidad de obrar inmediatamente y no perder tiempo, que es una emergencia, realmente es una emergencia. Y el gobierno tiene toda la infraestructura y las estructuras para poder llegar a la gente. Porque sin tiempo de campaña, o en otro tiempo, a través de las ayudas sociales, ellos no han podido llegar, ellos tienen ese plan, realmente. Lo que está, los nombres que están saliendo, de personas que han sido afectadas, personas que han sido, que han fallecido, pues, son solamente los nombres de personas de renombre, varias redundancias, que han salido a la luz pública. ¿Por qué? En el hospital, San Vicente de Paula, las informaciones que tenemos, porque tenemos contacto directo con personas, allá mismo, familiares, que nos han llamado, estamos en contacto con muchísima gente, y no lo que está presentando el Ministerio de Salud Publicada. Están, están muertos, muchos, muchos, muchos más, con ciudadanos nuestros, que ni siquiera se le ha echado de las pruebas del coronavirus, pero por los síntomas que han presentado, de la forma que llegan al hospital, fue apenas duran un día, dos días, porque han estado huepas de la ayuda. Hemos visto, incluso, que los médicos y las enfermeras, pues, muchos de ellos se han contagiado, porque tampoco tienen las herramientas, que no tienen los insumos que deben haber llegado. Y es lamentable, Dito, porque yo he recibido propuestas de compañías, de personas, diciendo que le van a llegar mascarillas, que le van a llegar guantes, para que tenga pendientes para la compra. Es increíble que el Ministerio de Salud Pública esté esperando que personas, a ellos, que le sirven sus intereses a través de licitación, a través de compras, tengan que esperar por ellos, cuando hay otra persona que tiene una disponibilidad para la salud pública, comprarle los insumos que necesitamos. El plan de quédate en tu casa, claro, es lo mejor para quitar la propagación del virus, pero el 60% o 62% de nuestra población vive de día a día, vive de salida a la mañana, a las 5 a las 6 de la mañana, de darse 500, 600 pesos para llevar la comida a su casa. ¿Cómo llegamos a ellas, personas? ¿Cómo llegamos? En lo que se refiere a mí, y no quisiera estar hablando realmente de las cosas que estoy haciendo, porque en el momento voy a decirlo, porque la cualquiera, a quien también ya lo sepa, o bien se debe de hacer, pero estoy tratando de llegar a lo más posible, personas, a través de su alimentación, de su medicina, la cosa que siempre hemos hecho. Pero ahora, a distancia, porque estamos ahí, claro, gracias a mí al mismo negativo, porque tuvimos que hacer una prueba, porque estuvimos expuestos con un ciclo que ha ido positivo, y mucha responsabilidad nuestra, a ayudar a lo que es el marco de abajo. Porque también estuvimos expuestos a otras personas, que podríamos contagiar, si hubiese tenido que... Franklin, Franklin, perdón, ha tenido Franklin Romero diputado, contacto con los demás diputados de la provincia de Juárez, con el ánimo, tal vez, de que junto, de alguna manera, este señor diseñaba de una acción, eso es por un lado. Y por otro lado, Franklin Romero entiende, que ya con esa decisión de declarar la emergencia nacional, y que el Congreso puso a disposición una serie de recursos para que el gobierno utilice, ¿verdad?, lo que entiende y el beneficio del poder de tener una pandemia, entiende, que ya con eso cumplieron. Mira, yo he estado en contacto, por lo menos, con los diputados de este partido, con Juan Pablo Cava, y con José Luis, que lo dirigimos en contacto por teléfono, ellos también están bien, cada uno desesperado, impotente, en su municipio, José Luis, el pobre también, impotente, porque tanta gente que es solicitando alimentos, solicitando ayuda, que está para las leches del bicho, o más que sea, y nosotros estamos con las manos atadas. Nosotros, a través de la Cámara de Diputados, solicitamos ayuda. Pero también el presidente de la Cámara también está interno, lo que tenemos entendido desde el día que sesionamos, que fue hace ya dos semanas. Francia, Francia, perdón, pero, ¿por qué están ustedes con las manos atadas? Pues mira, nosotros dependemos de lo que es la Cámara de Diputados. Afuera de lo personal, la Cámara de Diputados, pues se supone que debe dar la mano a cada diputado para ya dar la cara en su rol de representación a los conciudadanos. Así como lo hacen para Navidad, como lo hacen para las madres, como lo hacen para las feries, como lo hacen hasta con la bendita la bichula con dulce. Nosotros hemos solicitado a la Cámara de Diputados que todos esos presupuestos que siempre tienen ahí, que los utilicemos ahora, que los saquemos ahora, de emergencia, para poder llegar a la gente. Que nosotros hagamos lo posible, como Cámara de Diputados, de comprar las pruebas para llevarse a la cárcel. ¿Y la respuesta de esa petición? ¿Cómo así? Bueno, no hemos tenido ninguna respuesta, pero como te dije, el mismo presidente de la Cámara de Diputados está en convalescencia. No hemos tenido contacto con el deputado desconectado, todos, ni siquiera los bolseros han podido hablar con él. No sabemos cuál es su situación, si está afectado por el mismo coronavirus o si está afectado por otro mal. No sabemos realmente. Y eso es lo que ha sucedido, que hay que tomar todas las medidas posibles. Si no hay síntomas, si una persona no tiene síntomas, no hay necesidad de hacerte la prueba. Pero si ha estado expuesto a una persona que dio positivo y tiene la posibilidad de hacerte la prueba, entretanto, lo que tiene que ser es aislarse y tomar la medida lograda. Pero si alguien en la casa presenta los síntomas, que tiene dolor de cabeza, fiebre alta, la fiebre tiene que ser alta y constante. Uno puede dar fiebre, y no quiere decir que es el síntoma, tiene que ser confusante. Una trofezca que no sale desigida de la garganta, el dolor de garganta, entre el otro. Si hay espacio en la casa, lo que tiene que ser es aislarlo en la casa. Y si tiene la posibilidad de tener mascarilla, y guantes, pues también utilizarlo. Pero sobre todo, lavarse constantemente la mano a la voz, desinfectar, y no llevarse la mano a la cara. Y lo más importante, al slasher. Gracias. No es tan bonito, no es tan bonito decirte que ahí, ya se viene a su casa, con otras personas, como te dije, que viven del día al día, no tienen ni idea de cómo alimentar a su familia. Así es. Gracias, gracias. Gracias. Gracias.